Ya estamos de regreso en Ciudad Capital cuando son las cinco de la tarde con cuarenta y ocho minutos y está aquí en el estudio de Ana Karenina quien nos acompaña. A ver, aparte, bueno, déjame presentar a Esteban Mejía que es el encargado del Instituto de la Juventud aquí en Ocotlán. Esteban, buenas tardes, bienvenido. ¿Ahí está? Otra vez, ahora sí. Hola, buenas tardes, Víctor. Mucho gusto a Karenina y un gusto otra vez estar con todos los radioescuchados. Gracias, igualmente. A ver, ahora sí, presentamos a los invitados, Ana Karenina. Bueno, vamos a presentarles, ellos son el grupo Escarlata, desgraciadamente no nos acompañan todos los integrantes, pero aquí tenemos en cabina a Oscar Carrillo, que es el vocalista. Hola. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Gracias. No somos todos, pero somos los más importantes. Ah, ya, 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 es un rato que los escucho, sus compañeros van a linchar. Híjole, esperemos que nos estén escuchando. No, sí, sí, sí. Y a Gustavo Orpinel, que es el guitarrista. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo se sienten chicos de estar aquí en la radio? Bueno, me comentan que ya es la segunda vez, ¿verdad? Que si están aquí. Eh, bueno, yo es la primera vez que vengo, pero Oscar ya. Oscar ya había estado aquí. Sí, ya habíamos estado en otra ocasión, en otro programa. Entrando. Ajá. Y pues felices, acá presentando nuestra música, esperemos que que sea de su agrado y que nos apoyen. Por supuesto que sí, a ver, y bueno, ahorita este que no estábamos al aire, le estabas preguntando que cuánto tienen ya con el con el grupo, a ver, platícanos un poquito de ustedes y quién quién es el que tenía la inquietud de crearlo. Ajá, bueno, con el grupo ya en sí con con esta alineación, se podría decir que ya estable, pues tenemos como un año más o menos. Año más o menos. Este, y pues yo soy de los que entraron después. Este, acá Gustavo les puede platicar quién inició y. ¿Y por qué? Pues bueno, empezamos como una banda, pues, pues así como de cotorreo, empezamos César, el baterista, este, una larga lista de integrantes que se han ido variando, después entró Oscar, y ya como que empezamos a tomar un poquito más en serio toda esa onda de la música propia, de hacer nuestro propio material, y este, y ya sí fueron pasando varios músicos, pero creo que los importantes, los los que nos interesa este proyecto fueron como los que le fuimos dando forma más o menos a lo que es ahorita a Scarlett. Muy bien, bueno, ustedes son del género de rock, ¿Verdad? Sí. Es el único género ahorita que se están como enfocando. Este. O es variadito. Es variado, es mezcla. Este. Tenemos, pues, el gusto de hacer, no encasillarnos en una solo, en un solo género, este, igual una canción empieza en rock, la terminamos en en reggae, en escala, o sea, es es lo importante de lo que tenemos nosotros de la idea de que no sea una sola cosa que que nos defina, pues. Sí, esa padre no está fresco, ¿No, Víctor? Para que no sea como enfocarse solamente en rock, que estén abiertos a más a más cosas, sino solamente los ubican así como que ahí no. Ellos si no tocan, si no es rock, no lo tocan, o no lo cantan. Sí. Pues la verdad no. Porque supongo que deben de tener como muchas influencias musicales, ¿No? ¿Qué es lo que escuchan ustedes? ¿Qué están escuchando ahorita? Este. Bueno, yo ahorita en este momento estoy así como que muy clavado con toda esa onda del reggae, del sky, todo eso, entonces, pues, quieras o no, tú empiezas, o sea, tomas una inspiración y empiezas a hacer música a partir de lo que escuchas o de lo que traes en ese momento en la mente, y este, pues como que tenemos influencias muy diferentes cada uno de nosotros, por ejemplo, este, pues Oscar. A ver, ¿Pero qué está escuchando? ¿Qué banda está escuchando ahorita? Este. Pues no sé, cosas así como Panteón Rococo, este, cosas así como Oscar, algo así. Fabulosos, Cadillacs, más o menos del estilo, los, los Caligari y todo eso, me imagino, más o menos, ¿No? Y por ahí el vocalista, a ver, ¿Tú qué, qué escuchas? ¿A quién, quién te, quién te inspira así como para lo que tú haces? Fíjate que yo soy más de la onda clásica, este, grupos viejos, no sé, Pink Floyd, este, Aaron Maiden, es el tipo de música que, pues, en mi tiempo, ¿No? Este. Sí, sí, sí. Yo soy, de los más chavitos acá de. De la barata. Ya nos pudimos dar cuenta. Sí, lo que pasa es que no me alcancé a rasurar. No, no. No, no es cierto. Bueno, pero ese tipo de músicas es lo que a mí me me comenzó a inspirar, pues, cuando empecé a tocar música. Y como vocalista supongo que también de ya garras, ¿No? Mucha influencia. Sí, 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 de hecho, pues, la, bueno, yo tengo muchos temas. Uh-huh. Que más o menos están, pues, influenciados a un tipo de heavy metal así, pero versión propia, pues, este, letras acá romanticonas, es lo que me dice Gustavo, tú haces pura música romántica, pero. Está bien, me lo ves enamorado. Y toque. A ver, de la música que nos traen, preséntenos algo, ¿Qué podemos escuchar? Bueno, este, la primer rolita, yo creo que es la que va a salir, este, la, que sea, se llama Prisionero, este, ahí es un, pues, una mezcla de, de reggae con rock. Sí. Y una letra de amor. Ok, vamos a escuchar entonces Prisionero con los Escarlata. Con tu rostro grabado en mi mente, yo sigo. Y al olor de tu cuerpo caliente, lo percibo. Prisionero de tu amor, y sigo el curso buscando el calor de tu piel. Hoy voy a buscar, te voy a encontrar, voy a sentirte otra vez, y voy a escapar de esta soledad, voy a besar toda tu piel, y es que no encuentro ninguna razón, para olvidarme de ti. Y sigo aquí buscando ser, quien te enamore como ayer, recorreré todas tus pies, y voy a hacerte enloquecer. Y sigo aquí buscando ser, quien te enamore como ayer, recorreré todas tus pies. Con tu rostro grabado en mi mente, yo sigo. Y al olor de tu cuerpo caliente, lo percibo. Prisionero de tu amor, hoy sigo el curso buscando el calor de tu piel. Hoy voy a buscar, hoy voy a buscar, te voy a encontrar, voy a sentirte otra vez, y voy a escapar de esta soledad, voy a besar toda tu piel. Es que no encuentro ninguna razón, para olvidarme de ti, sigo aquí buscando ser, que te enamore como ayer, recorreré toda tu piel, y voy a hacerte enloquecer. Ahí escuchamos Prisionero con los Escarlata. A ver, cuéntenos, ¿Quién escribió esta canción? Ah, yo. El romántico, ¿Ah? El romántico. El romántico empedernido. Sí. ¿Cómo sale la inspiración para escribir canciones? Porque, pues no es fácil, ¿No? No es fácil escribir una canción. No, no es fácil, pero teniendo la herramienta en ese momento. Y la experiencia también, ¿No? La experiencia, el sentimiento. No, pues sí, sí, este, ahí tiene que ver, este, las mujeres. Oye, pero, pero, ¿Cómo, cómo, cómo es el, al momento de escribir? O sea, te tomas un momento, te sale de la, de la nada, o sea, de repente andas inspirado, y ahí agarras un papelito y empiezas a escribir, o, o te tomas un tiempo. Mira, según la inspiración que uno traiga, hay canciones que a mí me han salido de que me levanto y traigo así como que hambre, me pongo un punago y sale bien rápido. Hay canciones que duro semanas y no puedo, y no puedo, y no puedo. Terqueándole sí salen ya con el tiempo, pero sí hay, es depende del estado de ánimo, no sé, no sé, pero sí, hay veces que salen fácil, tarda uno más, depende. En, en ese caso tú te, te encargas de la letra, ¿y la música? La música, pues ya el arreglo lo hicimos entre todos. Ajá. Ya se juntan entre todos. Sí, ya. Y aprueban la letra, ¿o qué onda? Pues. O si le, o si le meten mano también. Como notos estamos igual de enamorados. Pero sí, ya entre todos va saliendo así como que del ritmo, y ya, métele esto, y hazle esto, y así va, es como va tomando. Regularmente las letras yo las hago. O sea, ellos, cuando son una, un tema de todos. Sí. Pues ellos me dejan, sabes que pon la letra y ya, yo, lo que salga. Pero el proceso primero es la letra y después la música. Primero la, bueno, va a la par. Va, ellos van haciendo, pues lo que es el ritmo, este, el beat, la batería, todo eso, y ya voy yo ahí, a la carrerita, alcanzándomelos, haciendo las letras. Muy bien, vamos a hacer una pausa, se quedan con nosotros otro rato más, porque queremos escuchar más música de Escarlate aquí en Ciudad Capital, pero vamos a hacer una pausa, las líneas telefónicas, Ana Carolina, para que la gente se comunique con nosotros y mande saludos. Ya por acá tenemos saludos de María Briseño, que dice saludos desde la Tuna, Jalisco, desde allá lo están escuchando, de los Escarlate. Muy bien, a ver, ahora sí, de aquí de Ocotlán se pueden comunicar con nosotros al teléfono noventa y dos cinco sesenta diecinueve y de los municipios vecinos al cero uno ochocientos seis treinta y tres ochenta y uno cero cero. O de cualquier lado, pues ya ves que nos están escuchando en la Tuna, entonces también de allá pueden llamar al cero uno ochocientos seis treinta y tres ochenta y uno cero cero y también. A local. Tenemos sus llamadas, ¿no? Ok. Hacemos una pausa y enseguida regresamos con más aquí en Ciudad Capital. Creemos en Ocotlán como una ciudad capital. Ciudad Capital. Ciudad Capital. Transmite XHUGO. Ciento siete punto nueve de FM. Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán con dos mil watts de potencia desde Avenida Universidad número once quince, Colonia Linda Vista, Ocotlán, Jalisco, México. En Internet, a través de triple W punto radio punto UDG punto MX. Ciento siete punto nueve de FM. Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Tendiendo puentes. Tendiendo puentes. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. ¿Quieres saber qué impacto tienen los temas de interés social en tu vida? Sintoniza de ambos lados. Todos los viernes en punto de las diez AM a través del ciento siete punto nueve. Radio Universidad de Guadalajara. Largometraje, Cinematografía, Mezcla de Sonido, Documental, Cortometraje. La industria cinematográfica es bastante grande, pero aquí te ayudaremos a entenderla un poco mejor. Con las noticias más importantes, entrevistas, curiosidades y más. Todos los martes a las nueve PM por el ciento siete punto nueve FM. Sala siete, la proyección del cine a tus oídos. Hay un canal en el occidente de México que no es común. Es una señal que se produce con el alma. Somos la televisión que se hace con los que nacimos aquí. Transmitimos nuestra señal por el aire para todos. Y como ningún otro canal en nuestro país, simultáneamente se puede ver en todo el mundo por internet. Nuestra señal llega a la ciudad, la playa y la sierra, pero también llega a California. Somos valientes e independientes, libres. Nos vemos en la tele, en la compu y en el cel. Hacemos programas con una perspectiva única. Porque creemos que hay muchas cosas nuevas por descubrir. De lo más familiar a lo desconocido. Del deporte, el cine y los documentales, a las telenovelas, la música y las noticias. Desde los reality shows, los reportajes, la polémica, la ciencia y la innovación. Hasta los infantiles, los espectáculos y la cultura. De las producciones originales a las coproducciones internacionales. De lo que siempre has visto. A lo extraordinario. Encontraste Canal 44. La señal de todos. Ave María Purísima. Sin pecado concebida, padre. Dime tus pecados, hija. Padre, me siento sucia. He tenido sueños pervertidos, cochinos, despierto sudando. Basta, basta, María. ¿Pero qué has estado escuchando que sueñas esas cosas? La entrepierna. Miércoles nueve de la noche, por Radio UDG Ocotlán. Creemos en Ocotlán como una ciudad capital. Ciudad capital. Ciudad capital. Ciudad capital. Gracias por ver el video. 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 A ver, cuéntenos cómo fue el proceso de grabar un videoclip, que fue su primer video. ¿Sí es cierto que tardaron 10 horas en hacer un videoclip y todo eso? Pues no, depende de cómo lo quiera uno, no sé cuánto tardamos, como unas 5 horas. Como unas 5 horas más o menos, empezamos como a las 6 y así como que fue fluyendo todo así en un ratito. Sí, aparte pues según la producción que le quieras meter, la rola no está así tan producida, pues es una historia de amor ahí. Chistosón, ¿no? Porque te tiene sus destellos ahí de... De la cebolla. De comicidad. ¿Pero quién se los hizo? ¿Quién es el director? El director, bueno, está Ricardo Navarro, nos ayudó y nos ayudó a editar Miguel Ángel Navarro también, se ha pedido, creo. ¿Ocotlenses? Sí, son de aquí. Sí, lo grabamos aquí en Ocotlán, fue todo así hecho por... Ocotlenses 100% de acá, ¿no? Sí, también nos ayudó Noemí Trujillo también por ahí, la modelo que sale. ¿Que también es ocotlense? También. Súper guapa. Sí, 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 sí. Y el otro modelo también que sale ahí, el chico, también es el modelo, ¿no? Digamos que... Es parte de la banda, es la banda. Puede ser, ya no, ya de repente por ahí nos ayuda, tiene otras ocupaciones lamentablemente y pues ya no está de base con nosotros. Pues mira, aprovechando que está aquí el titular del Instituto de la Juventud, pues ya el segundo videoclip, ¿no? También ahí el apoyo que se vea, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Cómo comprometen lo que hay? De una vez, fírmale ahí. Deja sacar mis dotes políticos, no me voy a comprometer. No, claro que sí, pues de hecho, ahí traemos unas cosillas para elaborar más a futuro y ¿por qué no apoyarlos? Yo estuve platicando con ellos y con los chavos de la semana pasada Y apoyo total En lo que depende de nosotros Hay proyectos chidos acá con el buen amigo Este... Pues aprovechar, mandar saludos a Braulio Y a César Los otros integrantes Que nos abandonaron A nuestra suerte Oigan, ¿y dónde graban sus canciones? ¿Cómo hacen? ¿Van a algún estudio? ¿Lo hacen de forma muy casera? ¿Es una banda garacho? ¿Cómo les...? Sí, la verdad Las grabaciones son prácticamente maquetas Que las hacemos ahí en el ensayo También igual El buen amigo Miguel Ángel Nos echa la mano a grabar Es un buen técnico En lo que es edición De películas, videos y todo eso Y sí, sí Es algo muy sencillito La esperanza de nosotros es Que salga alguien y nos patrocine Ahora sí que suelte un buen barro Tú te lo hago luego Y me voy Ándale Esteban, fírmale aquí Ándale Sentencia te di una vez Anda yendo al instituto Pero es decir No tiene un estudio, digamos Ni una compañía que lo esté respaldando Eso es música completamente independiente Sí, sí Todo lo así ¿Qué tan difícil es hacer música independiente? Lo que estábamos platicando ahorita Sale pues una lana Pero lo que es más difícil Es coincidir en los tiempos Porque es Haz de cuenta Cada quien tiene su Su cosa que hacer Su trabajo Su estudio Todo eso Y es lo más difícil Si de por sí A los ensayos Ensayamos dos, tres veces Por semana Y a veces están dos A veces está uno Nomás A veces Es muy difícil Coincidir Es lo más pesado El tiempo que le tienes que dedicar Sí, porque cada uno tiene Supongo una profesión distinta Algo distinto que hacer Porque pues de la música A veces no se vive O al principio no Al principio sobre todo Sí, claro Al principio es al contrario No desembolsa Ajá Para poder reproducir algo Ya después Conforme vayan Obteniendo, no sé Publicidad Ya se den a conocer Bueno, ya vendrán entonces Las recompensas Claro A ver A lo mejor Suena a mal gusto Lo que les voy a preguntar Pero por ejemplo El videoclip ¿Les costó dinero a ustedes? ¿O fue todo como amigos? Bueno, sí nos ayudaron en parte Pero ya pues corren gastos Que comida y todo eso Este Pues no mucho es Ponle Nos costó unos dos mil pesos Claro Para que te des una idea Sí, sí, sí Pero por ejemplo La producción La edición Y todo ese tipo de cosas Quien les hizo el video No les cobró tanto No Tanto no Prácticamente nada Sí Claro Claro, perfecto Bueno, vamos a escuchar más música ¿No? Que de eso se trata De escucharlos Porque es lo que queremos Conocerlos Conocer su música Entonces a ver ¿Qué otra canción Nos traen por ahí preparada? Pues Comentábamos que no supimos El orden ¿Piernas blancas? Ándale A ver, cuéntanos de esa A ver, presentame Para la gente que nos está escuchando A ver ¿De quién te inspiraste? ¿De qué piernitas? ¿De qué piernitas? Hablando de mujeres Espero y la novia no está escuchando Bueno Es para mi esposa ¿Cuál de todas? No, no ¿Cómo que le dices piernas lacas a tu esposa? Sí, no, es que mi esposa está fraquita Ah, bueno Son los cariñitos Sí ¿Verdad, Vero? ¿Estás escuchando? Y ahorita te espera con la chancla Sí, mi amor A ver, cuéntanos de esta canción No, realmente no es algo muy personal Sí, es cuando te fluye una letra así nada más Y sale Muy bien Nos vamos comprometiendo, Víctor Vamos a escuchar piernas flacas Víctor, perdón que interrumpa Pero se inspiró en la misma canción Que se inspiró el autor de Popotitos Ándale Algo así Vamos a escuchar piernas flacas Y ahorita regresamos aquí a Ciudad Capital Víctor, Víctor Como a la noche Le falta el día Tu boca espera Por mi saliva Tus piernas flacas Entre las mías y mi voz Tu melodía Como tocar tu piel Si no te dejas ver Como hacerte el amor Si huyes de mi piel Solo quiero sentirte y hacerte venir Todo el día Todo el día Que ya no soy el mismo que una vez fui Mi cuerpo transpira la esencia de ti No quiero demostrarte que soy Amame toda la vida Quédame Cura esta herida Cura esta herida Bésame Hasta que duela Siéntame Valdrá la pena Cura esta herida Cura esta herida Cura esta herida Que ya no soy el niño que una vez fui Mi cuerpo transpira la esencia de ti Mi cuerpo transpira la esencia de ti Mi cuerpo transpira la esencia de ti Yo quiero demostrarte quien soy Cura esta herida Amame Toda la vida Quédame Cura esta herida Quédame Hasta que duela Siéntame Valdrá la pena Cura esta herida Quédame Toda la vida Bésame Hasta que duela Siénteme, valdrá la pena Eso fue Piernas Flacas con los Escarlata Una canción no apta para niños, ¿eh? Por eso no quería hablar nada Cambiamos de tema, Víctor Por eso no quería decir de que trataba la canción Pero pues está buena, ¿no? De repente se puede jugar con las letras en este sentido Para formar, pues, melodías, ¿no? Sí, es lo lindo de esto, ¿no? Que haces una letra y le metes tu toque Como esta letra pues está muy, no sé, bailable O no sé cómo se puede decir Acá la arreglo, a ver, el buen Gustavo A ver qué puede decir Es que también pensé en las piernas No, no sé qué Pues nada, así como que todo va saliendo Todo va fluyendo ahí en el ensayo Y a la hora de grabar, pues, sí Es como que uno se pone nervioso Porque, pues, o sea, ya tiene que quedar algo Y a lo mejor tres mil ideas que te salen Pégate más el micrófono para que te escuchen los fans Y este... Un saludo a mis fans, por cierto Y a tu jefe Y a mi papá y a mi mamá Que son los principales fans Ajá Este... Y así, este... Así iban saliendo como que ideas Y ya de repente las tienes que aterrizar todas Entonces sí es como que... Sí es como que difícil Pero así fue saliendo Y así han salido todas las... Todas las sanciones que tenemos Así, este... Bajó un poco de presión, pero... Claro Tienen presentaciones Ya se han presentado en vivo ¿Cuál ha sido su experiencia en ese sentido Con los toquines acá? Fíjate que tenemos... Bueno, prácticamente hay varios bares En los que tocamos Este... Pues ya tenemos un buen rato tocando Cada fin de semana Ahorita no sé que haya Están nomás lo de... Vamos a alternar con Machingón, Célula Y algunas banditas más Noisy de aquí Polivinil No, pues son bandas, ¿no? Sí, sí, sí Sí, bandotas Platíquenos cómo les fue ahí Con caña de azúcar Caña de azúcar, no, pues sí Estuvo... Pues estuvo muy padre La experiencia así como que... Pues... O sea, aparte de que no era así como que Un público así enorme Pero era así como que muy padre Porque es de las primeras presentaciones Que tenemos en las que mostramos Así únicamente nuestra música Porque sí nos habíamos Estaba dedicando un poquito A esto de los covers y todo eso Pero... Pero la verdad Estos dos tocas estuvieron así como que muy padres En donde... Enseñamos ahora sí lo que estamos haciendo Nada más Y a lo que nos estamos dedicando ahorita En este momento Estuvo muy chido O sea, esta vez solamente canciones suyas Sí, sí, sí Sí nos pidieron uno que otro cover Ya porque la gente pidió casi Sí Pero... Pues sí, pero... La intención era enseñar lo que traíamos Y sí, 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 sí Gusto Esperemos que... Que sí Y esto de que van a tocar con Machangón Perdón A ver, cuéntanos En dónde es, cuándo es A ver, traes En dónde es Es en... La arena Esa... La arena México Algo así Está ubicado en el campo A un lado del Hilario Medina Del Hilario Medina Este... El 17 de junio Van a estar muy buenas bandas Se va a poner muy chido el Cotorreo Pues bueno, vamos a estar ahí Vamos a ser una de las... De las primeritas bandas Que vamos a estar ahí ¿Aquí en Ocotlán? Aquí en Ocotlán Ah... Sí Este... Vale 100 pesos el boleto Preventa Para que lo vayan consiguiendo Sí, sí, sí Ajá Claro A ver, pero bueno Para los fans como yo Que no sabemos dónde está eso ¿En dónde queda? Ah... Ahorita lo investigamos Porque están... Este... No traen el otro Pero lo investigamos Dónde va a estar exactamente Y ahorita les decimos a la gente Sí, pues para... Que nos está escuchando Para hacer las promociones Hay que comprar los boletos de una vez Igual si nos pueden traer unos boletos Aquí en la radio Igual hacemos una rifa O algo que sepan de ustedes ¿Y por qué no? Sí, de hecho Claro Nos trajimos porque no nos han dado Pero sí, la idea era Haber traído algo, ¿no? Claro Sí, de si nos vuelven a invitar Venimos Sí, ese es el mejor pretexto Para que ahora van a venir Acercándose la fecha Del concierto este Pues otra vez, ¿no? Venimos aquí para recordar a la gente Sí De este evento Bueno Vamos a escuchar más música Los Escarlata Este... Vamos a escuchar ¿No sé despertar? No sé despertar Bueno A ver, platícanos de esa canción Preséntala Fíjate que esa canción Es muy especial para mí Porque La escribí de un sueño que tuve Este... Algo así como Lo que les estaba platicando hace rato Desperté Y ya traía La letra Por el sueño que tuve O sea, es Es una letra que habla Como de una persona que fallece Y estás viendo A... A... A tu familia O... O lo que eras Pues antes, ¿no? Ahí la letra está un poco confusa Porque no la quise hacer así de lleno A decir que estoy muerto O... Pero... La dejé así como Con la idea de que cada quien la agarre Y se la acomode como quiera La interprete como quiera Ajá Y... Pues esa es mi... Mi visión de esa canción La letra es de un sueño que tuve De que me había muerto Y... Veía... Mi vida Todo alrededor Qué interesante Vamos a escucharlo entonces No sé despertar Con los Escarlata Piso ayer Fundido sobre mis ilusiones Ví mis pasiones guardadas En el bolso que ella nunca usó Ví la luna desnuda Mientras a mi mente llegaba Y hoy no sé cómo de mí Simplemente escapó Ví sus labios que alguna vez Vecí Su cuerpo lleno de caricias Escapado de amor No sé por qué Me dijo adiós No sé por qué El tiempo me traicionó Tan solo sé Tan solo sé Que la razón Sin su amor No sé Qué voy a hacer No siento frío Ni siento calor Estoy perdido En el espacio No sé cómo regresar ¿A dónde estás? No sé por qué No sé por qué Creí escuchar su voz entre mis oraciones Sentí su forma de besar Cambio el destino para siempre Soñar Su rostro dibujado en el cielo Que arrancó de mi pecho un te quiero Y nos miramos por última vez sin hablar Y sus labios que alguna vez besé Su cuerpo lleno de caricias empapado de amor No sé por qué me dijo adiós No sé por qué el tiempo me traicionó Tan solo sé que nada soy Sin su amor No sé qué voy a hacer No siento frío ni siento calor Estoy perdido en el espacio No sé cómo regresar ¿A dónde está? No sé despertar Eso fue No sé despertar con los Escarlata Aquí en Ciudad Capital Antes de ir a la pausa Quiero mencionar a la gente que está mandando saluditos A los chicos de la banda Escarlata Este Pilar Patiño les manda saludos Edgar Patiño también Como que se pusieron ahí de acuerdo Gracias La familia Patiño Este Jessica Hernández También manda saludos por ahí Albina Palomares Fernando Mejía Claudia Gutiérrez Flores Paola Salcedo Miguel Alberto Y Mariela Nápoles Les mandan saludos ahí A la banda de los Escarlata Y de aquí a la firma De autógrafos De autógrafos Aquí afuera A la salida Ahorita a las siete Que te cae el programa Hagan fila por favor Al cabo creo que no va a llover ya Esta canción es la que más me gustó Fíjense esta de No sé despertar Pienso que es la La rolita de ustedes Este Pero su sencillo supongo Digamos Como a forma de sencillo Es la de ya no Sí por el videoclip Claro Muy bien Fue la primera Fue la primera Que salió Bien Excelente Bueno vamos a hacer una pausa Enseguida regresamos Y este Quédense con nosotros Ahorita regresamos Para ya despedirnos Aquí en Ciudad Capital Creemos en Ocotlán Como una ciudad capital Ciudad capital Ciudad capital Transmite XHUGO Ciento siete punto nueve De FM Radio Universidad de Guadalajara En Ocotlán Con dos mil watts de potencia Desde Avenida Universidad Número once quince Colonia Linda Vista Ocotlán Jalisco México Radio Universidad de Guadalajara Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía Qué raro Estoy seguro de que apagué la tele antes de irme ¡Sorpresa! ¿Qué no era esta la casa de Susy? Cuando no actualizas tu domicilio ni corriges tus datos personales Las cosas no salen como esperas No lo dejes para el último Actualiza o corriges tus datos y participa Instituto Nacional Electoral INE Cada día entre todos construimos un país mejor Hemos apoyado con más de cuatrocientos cincuenta mil millones de pesos en créditos para emprendedores Más que en cualquier otro sexenio durante los primeros cuatro años de gobierno Habla Diego Reyes Estamos muy agradecidos con el gobierno por el apoyo que nos dieron Lo bueno cuenta y cuenta mucho Gobierno de la República Este programa es público ajeno a cualquier partido político Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa Cada día entre todos construimos un país mejor Antes era muy complicado denunciar a los servidores públicos Habla Paloma Rodríguez, servidor público La atención puede ser vía telefónica Pueden acudir a nuestras oficinas Tenemos un chat de atención ciudadana que funciona las veinticuatro horas del día Los trescientos sesenta y cinco días del año Infórmate en www.gob.mx-sfp O llama al cero uno ochocientos once veintiocho setecientos Lo bueno cuenta y cuenta mucho Secretaría de la Función Pública Gobierno de la República Un dos tres por mí y por mi salud Un dos tres por mí y por mi pareja Un dos tres por mí y por mis amigos Si te escondes del VIH te puede encontrar el SIDA Ven a vías de vida Hasta la prueba de VIH y sífilis de forma gratuita, segura y confidencial Madero ochocientos treinta y seis, zona centro Guadalajara Llama al treinta y seis catorce cincuenta y tres cincuenta y tres O dieciséis sesenta y ocho dieciséis cuarenta y nueve Sé parte de la comunidad virtual Y únete a nuestras redes sociales www.radio.udg.mx-ocotlán Síguenos en Twitter Arroba Radio UDG ciento siete Visita nuestro canal en YouTube y suscríbete Radio UDG Ocotlán Instagram Radio UDG ciento siete Y no olvides seguir toda nuestra programación totalmente en vivo a través de Facebook Danos like en Radio UDG Ocotlán Radio UDG Ocotlán Evoluciona contigo Creemos en Ocotlán como una ciudad capital Ciudad capital Ciudad capital Estamos de regreso en Ciudad capital seis de la tarde con treinta y un minutos Y ya estamos casi a punto de despedirnos Antes Esteban Cuéntanos este Para los jóvenes que tienen proyectos como el de Escarlata ¿Cómo se pueden acercar contigo y el Instituto de la Juventud? Claro que sí Bueno para todos los chavos que traen ahí algún talento Alguna inquietud Alguna espinita ahí que Que quieren sacar para empezar a hacer su arte Yo le llamo Ahí estamos en el Instituto de la Juventud Están a Colonia Marister Zuno Está al interior de la unidad deportiva sur Ahí están las oficinas abiertas de nueve a tres de la tarde Ahí con gusto presenten proyectos y les echamos la mano con lo que podamos Cualquier tipo de música, cualquier género Claro que sí, de hecho lo que trata el Instituto es Regresar pues esta empatía de la sociedad hacia los jóvenes Y de los jóvenes a la sociedad De que se han escuchado, no importa el género que escuchen O los distintos gustos que tengan Simplemente que empiece a haber esta unión entre sociedad y jóvenes Que a veces estamos un poco dispersos o nos sentimos como abandonados Muy bien Nada más que no sean narcocorridos Sí, caray, sí Que eso mucho prejuicio le trae a la sociedad Ese tipo de expresiones Claro Pero bueno, que se acerquen ahí contigo Si cantan, si tocan, si hacen pintura, escultura Si tienen arte urbano Cualquier cosa que tengan que expresar y decir Que se acerquen ahí contigo al Instituto de la Juventud Bueno, de hecho, deja abrir la convocatoria y la tenemos ya en redes sociales Toda la chavaliza, todos los jóvenes que hagan pintura, que hagan graffiti Lleguen ahí al Instituto, presenten boceto porque vamos a empezar a rehabilitar parques Y pues es muy interesante que quede ahí plasmado el arte de los chavos de Ocotlán En distintas zonas que están un poco abandonados Excelente, entonces ahí los chavos que hacen graffiti Así es Pero de padre, ¿no? Claro, por eso les exigimos un boceto para ver el diseño que traen Y ya de nosotros guiarlos si traen buena idea Y pues si no decirles hay que hacerlo en pro esto, en esto, en esto Claro que sí Ustedes los encaminan, digamos Así es Excelente, entonces que lleven como una especie de maqueta Lo que tengan ahí como previamente diseñado, lo que tengan en la mente Llevar a una, digamos, una dimensión mucho mayor Así es Que lo vayan con ustedes y ahí ustedes los van a estar, digamos, encaminando, ¿no? Claro que sí, ahí vamos a estar para echarles la mano Nuevamente los horarios, ¿y cuándo pueden ir con ustedes? Estamos de lunes a viernes de nueve de la mañana a tres de la tarde Allí en las oficinas Excelente En el interior de la unidad deportiva, Carlos Salcido, el campeón de las chivas Ay, ay, ay Teníamos que atacar ese tema, muchas gracias a todas las chivas, que somos campeones Bueno, yo le voy a la América y disculpen, pero sí Hay que reconocer Ya hay que apagar el micrófono a Esteban, muchas gracias Gracias por su participación Pero reconocerle al talento, Jocotlense Sí, 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 sí Y pues para maestros de Escarlata, muchas gracias por haber estado con nosotros Acá en Radio Universidad Ya saben que aquí es su radio Y pues dejamos su canción también en rotación, ¿no? Sí, 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 sí Ya no, ahí la dejamos para que la gente que escuche Que hablen y la pidan, la pidan, por favor Sí, aunque no la pidan Se las ponemos Se las ponemos Para que se la aprendan No, pero ahí la dejamos en rotación entonces para que esté Los de Escarlata Ya está también incluida la de los chicos que vinieron la semana pasada Que era de Noisy, también trajeron sus canciones Aquí las estuvimos tocando y están tocándose en Radio Universidad Así que pues poco a poco vamos incluyendo esta música que se hace en Ocotlán Que es buena, ¿no? ¿Ustedes han escuchado bandas de acá? Sí ¿Cómo que les gusta de lo que se hace aquí en Ocotlán? Arcadia libre El clásico Pues sí, no hay mucho, ¿eh? Pero pues sí, este La otra vez alternando con Noisy Pues está padre lo que andan haciendo Está bueno, ¿no? Sí Pues quién más está Los raperos Desde Cartolandia acá Pues ya quisieras que no escucho mucho rap Pero pues imagino que debe estar muy bien Sí, sí, sí Pues ahí está la propuesta ¿Dónde pueden encontrar más sobre ustedes? Las redes sociales Este Pues Díganos, ¿no? En su canal de YouTube También para que lo ven Este Nos pueden buscar en Facebook Estamos como Como los Escarlata Los Escarlata Los Escarlata También en YouTube Por ahí está el video de Ya No También lo buscan como Los Escarlata Ya No ¿Qué más? El SoundCloud Están las rolas en SoundCloud Este Pues igual pueden poner Los Escarlata Pero con el nombre de la canción Sí Porque hay ya muchos grupos Que se van a Escarlata Escarlata Así parecido Es que el nombre está Está como para la banda, ¿no? ¿De dónde lo sacaron ustedes? Híjole Larga historia El platito Este Pues bueno Con los miembros originales Que teníamos Era así como que Pues aventarte el tiro, ¿no? De vamos a ponerle un nombre a esto Y así de días alegando Que no Que yo quiero que se llame así Entonces este Pues después de varias Como de varias propuestas Hicimos así como que Lo más conveniente Así de cada propuesta Y salió Los Escarlata Pero Realmente no tiene así como que Un significado más profundo Más allá de Más allá del nombre Claro Y este ¿Tienen planes ya para Grabar algún disco? Este Para incluir ya todo Digamos en un material Como más físico? Sí Este Estamos realizando las maquetas Ya Yo pienso que A más tardar en este año Sale Sí En este año Pues nos vamos a dar la tarea De sacar un disquito Ya por ahí ¿Cómo cuántas rolas Tienen ya en su...? Ahorita ya Por grabar Tenemos como Cuatro Tres Cuatro canciones Ya aparte de las que tenemos Ya listas Ya listas Ajá O sea, pero en total Digamos En total Que serán como unas Nueve canciones Ocho, nueve canciones No, pues ya alcanza, ¿no? Ya Ya está para un disco Ya Ya se está cocinando todo Entonces pues Oigan Hay que comprometerlos No, Víctor Para que ya cuando graben Su primer disco Vengan aquí a la radio Y nos lo presenten Queremos ser pues Oye, de la Los que le demos patadita De buena suerte Ya contengan su disco Pues Que parta de uno Y que no sé cuántos Vayan a ser más Sí, con un buen bonche Para regalar Exacto Exacto Para que se den a conocer Y que tengan pues más fans Que los apoyen Más público Personas tal vez Que quieran estar detrás De este proyecto Que los apoyen Económicamente Oye Qué buena ayuda Sí, sí, sí Bueno, muchísimas gracias Chicos No, muchas gracias Por la invitación Esperemos estar aquí De nuevo Pronto Esteban, muchas gracias Muchas gracias a ti Víctor Y pues muchas gracias A los Escarlata Que vinieron a presentar Su música Y pues aquí Nos escuchamos La siguiente semana La siguiente semana Estaremos con más Listos de la juventud Y lo que nos tenga que presentar Ana Karina Muchas gracias Muchas gracias Y no me quiero ir antes Sin recordarles Que el 17 de junio Va a ver el evento este Pues que no que lo publiquen Si ahorita no tienen En el domicilio En sus redes sociales O en Facebook Para que vean Que va a ser una Presentación de varias bandas ¿No? De aquí de Ocotlán Sí, este va a venir Pues van a estar varias bandas De Ocotlán Y pues va a venir Machingón Van a venir así como que Bandas de Guadalajara Allá Entonces el evento Perdón por la palabra Pero va a estar chingón Machingón Hay una página también En Facebook Se llama Foro Corrock También un saludo Por ahí a Erika Y a su esposo Que nos están apoyando Muy muy cañón Hay que invitarlos Al programa Víctor Sí, ¿verdad? Están organizando Buenas cosas Buenos eventos Entonces ellos son Los que traen justamente Ese evento Ese proyecto Sí, sí Es el evento También el evento de Caña También Ellos lo organizaron Ellos estuvieron moviéndose Ah, mira, mira Ya estoy viendo aquí De una vez hay que decir Los detalles Es en calle Limón Número 84 Ah, ya veo Allá en la colonia El porvenir En Ocotlán Jalisco Y va a estar Noisy Van a estar Los Escarlata Nuestros Santos Viled Que es una buena banda Los Viled Está acá pesadones Polivinil Va a estar célula Y va a estar Machingón Entonces Va a estar bueno El evento Sábado 17 de junio A partir de las 4 de la tarde Allá en la colonia El porvenir Es a partir de A partir de las 4 de la tarde 100 pesos cuesta El boleto 150 el día del evento Así que Aquí ya Pum, pocuma Entonces aprovechen De una vez Para adquirir su boleto Va a estar bueno Va a estar bueno Este evento Allá En la colonia El porvenir Junto al campo Hilario Medina Muy bien Bueno Pues ahí está la información Acercándose más la fecha Vamos a invitarlos Para que vayan nuevamente Allá a este evento De Oco Rock Muchísimas gracias A todos por su atención Muchas gracias Los esperamos Mañana Mañana a las 5 de la tarde Aquí en Ciudad Capital Mientras tanto Que es en la programación De Radio Universidad Mi nombre es Víctor Muro Que tenga una muy buena tarde Vemos en Ocotlán Como una ciudad capital Ciudad Capital Ciudad Capital